Vas a extrañar igual. Llego hace una semana, 10 días que están, y cuando te vas, y ahora cómo vamos a hacer... Y el pase... Bueno, ¿no te sentís importante? No, y el gobernador, el embajador en Brasil que me pegaba con la prótesis cada vez que... Nosotros también te vamos a extrañar. Sí. Sensibilízate. Nosotros somos como cancillería de la radio. Pero era una cosa afectuosa de mi parte. Así como le ofrecí a Facundo Manes un ministerio de innovación humana, me gustaría tenerte en cuenta para... ¿Qué dijo Facundo Manes acá presente? Hola, ¿cómo estás, Luis? Soy Facundo Manes. Sí, sí, ya sé. Tenemos que sentarnos todos alrededor de una mesa. Otra. La zaraza. No tengo problemas con Daniel. Me parece un gran dirigente. Una persona con buenas intenciones. Un gran dirigente. Mire usted. Pero en estos momentos estoy en Juntos por el Cambio. Así que yo le diría que él venga, que conforme una fórmula conmigo, que sea la pata peronista. Ah, qué susto. De mi fórmula. Pero usted tiene más peronismo. Y aparte no se pata. Claro. Sí, claro. Por ahí otra cosa. Sí. No, no. Y Daniel, ¿y a Luisito qué cargo le podría ofrecer? ¿El ministro de Producción? No, no, deje, 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 deje. No, 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 deje. Porque Luis es un gran hacedor. Declino. Declino. No, 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 deje, deje. Con la producción que tenés, Luis. No, no, deje, vení, Nelson, salvame. Podría ser el ministro. ¿Qué pasa? Tranquilo, Luis. Comunicación, comunicación. El área comunicación. ¿Cómo no? Sí, déjemelo pensar. Nelson, sacame de acá, por favor. Tranquilo, Luis, tranquilo. Estás ligeramente desasosegado. Otra vez empezó con eso. Nelson tiene razón. El kikaos, el desasosegado. Qué bárbaro. Nosotros vamos detrás de nuestro líder. Sí, sí. Mirá, Luisito, dudo que en algún lado te quieran tanto como nosotros. No, no, no. Te animamos, te decimos que estás lindo, que te queremos. Además, Nelson te cubre de halago siempre. Totalmente. No, bueno, Nelson. Te vamos a extrañar. No, Margarita, mirá, apareció Margarita. Nos dejaste a Margarita encima. No se presenta, no presenta Margarita. ¿Por qué no se presenta? Ah, porque ya ganó, claro. Sí, sí, no me conviene. Vamos a innovar mucho. No, Nelson, yo necesito un poco de distancia, ¿sabés? ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Distancia de nosotros o de Nelson? No, distancia en general. Distancia en general. Distancia para estacionar el auto, distancia para... Claro, claro, claro. O sea, está todo muy... ¿Y por qué, Che? Y porque está todo muy convulsionado, ¿no? ¿En serio? La Argentina está todo muy convulsionada. Bueno. No sé, necesitaría irme, qué sé yo, hay un lindo hotel en New York, por ejemplo. ¿A qué hotel fue el presidente? ¿A qué piola que sos? Pero yo también aunque no me he convulsionado. Frente al Central Park. Bueno, sale unos pesitos, ¿sale cuánto sale? Sale caro, sale caro, sale muy caro. Hola, soy Facundo Márez. Sí, ¿qué pasó? Y espero que te tomes un tiempo, un tiempo para vos, Luis. Porque ¿sabés qué? Mira. Cuando el cerebro descansa, las ideas se renuevan. Bien, bien, bien. Lo mismo me decía hace un tiempo Claudio María Dominguez. Acá presente también, ¿no? Acá presente. Hola, Claudio. Sale básicamente 600 dólares la habitación en el parque. 600 dólares. Genio. Genio. Mirá, hace una cosa. Vos me das esos 600 dólares. Yo reservo esa habitación. Sí. Y ahí podemos ir a relajarnos. ¿Y le hace masaje? ¿Les vas a hacer masaje? Claro. Y me sacás toda la mardolaga, ¿no? Toda, toda, toda. Toda la mardolaga. Toda la mardolaga. Toda la mardolaga. Voy a hacer tu purga. No voy a hacer tu purga. ¿Por qué no? Tenés cuidado. Que le desconfían a Claudio. No. Yo no le daría 600 dólares. No. Yo sabí lo que me gustaba. Lo voy a saber administrar. Genio. Ni compartí en la habitación. Genio. Lo voy a saber administrar. Te vamos a extrañar. Genio. Nelson, entonces, digo, vos conocés New York. A mí lo que me interesa de ese hotel, porque lo leí ayer en La Nación, es que tiene un servicio de picnic en el Central Park. Sí, señor. Con el mantelito cuadradito. ¿No lo viste en La Nación? Te lo cobran, ¿eh? Te lo cobran. Sí, claro, te rompen. Pero entonces, si ustedes quieren quedar bien conmigo y me van a extrañar tanto, a mí me gustaría, si no les parece mal, que hagamos un picnic. Pará, yo quedo con el asado ese que habíamos planteado. Yo hago el asado. Así, bueno. Porque te vamos a escrachar abajo. El asado me va a salir más que el estadio. Vos sabés que no te amenazamos en pano, ¿eh? Seguramente, claro. Ahora, el picnic lo hacemos en... Pero para vos, ¿qué querés a cambio, Luisito? Porque estabas viniendo por el mangazo. Un picnic en el parque, una estadía en el Central Park. El Park Lane. Con el mantelito. Bueno, llevamos la feria a leer y comer. Sí, Nelson, con el mantelito. Bueno, soy un exitazo. Sí, está bien. Soy un exitazo. Y llevamos la feria a leer. Guarda que... Bueno, no sé si es en New York, pero vamos a aparecer en alguna parte del mundo. Y me van a volver a decir, no me gusta la melancolía. El viernes voy a escribir una carta de despedida. ¿Vas a leer acá una carta de despedida? Sí, una carta. ¿Vas a llorar, Luisito? No, estoy asesorado por Carlitos Pañi. Me hice un borrador. Muy bueno, muy bueno. Sí, tiene 570 carillas la carta. Tengo que limpiarlo. Muy bueno, claro. No lo rajes así a Carly. No, con buena onda. Es un librar. Claro. Bueno. Está bien, porque es muy conceptual. Pero bueno, ¿cómo va a estar la despedida? ¿Vas a escribir un libro? ¿Vas a escribir una carta? No sé, por ahí escribo una carta, por ahí le hago espontánea, tiro la carta. ¿Pero vas a venir el viernes? Eso queremos saber. Porque tenemos contra todos los mariachi, queremos saber. Claro, claro, qué bueno. Nelson, ¿va a estar el viernes? Sí, siempre. Yo voy a estar el viernes, sí, así es. ¿El presidente va a estar? Obvio. Por supuesto, Luis. El Víctor Hugo. Y además, no, quería decir de los siguientes. ¿Qué? ¿Qué está? Me adelanté mi vuelta de los Estados Unidos para estar presente en tu despedida. ¿Víctor Hugo Morales va a estar? Por supuesto. Feliz. Contento. Sí. Pero me voy a hacer un proyecto muy importante. Ahí se va, Luis Mafiú. ¿Quién sabe qué dineros espurios van a financiar ese proyecto cuasi mafioso? Continúe, Víctor Hugo. No, gracias. Siga hablando el proyecto o me va a hacer vender libros como un libro al dueño. Claro, claro. Dejale. Jorge va a... Ahí se va, ahí se va Majul. Ahí lo vemos. Yo sé, Jorge. Se retira. Bueno. Deja su lugar a Willy Cohen. Ah, que es un regio. Hoy estuve con Willy, es un regio total. Y guarda que es perfumado. Y no se escucha. No, es divino. Ahí es divino. Sí, gran nivel. Tiene una voz, me encanta, me encanta. No, Willy debe estar escuchando ahora. Creo que viene mañana. Y además, yo les recomiendo que en el pase les recomiendo, no, en lo que quieran, ustedes no quieren fluir. Que Nelson le pregunte, ¿cómo está la calle cuando van ahí? Y Willy te... Claro, claro. Gracias, Marcelo, por supuesto, a la tarde. Bueno, vos también estás ahí a la mañana, ¿no? Sí, sí, ahí. Somos esclavos haciendo de reyes, ¿no? Nosotros laburamos 20.000 horas por día, todos nosotros. En eso soy muy parecido a vos, Luis. Laburo mucho. Hemos sido engañados, sin H y todo junto. Son adictos al trabajo. No me vengas a mí a hacer la merdolera. A ver, genios. A ver, hagan un autoexamen, genios. Si pensemos, respiremos. ¿Trabajan para vivir o viven para trabajar? Bueno. Bueno, pero no lucro con otra cosa. Gracias. Feliz, somos felices trabajando. No lucro con otra. Está bien, la comunicación es una pasión, mi genio. Bueno, esa era la respuesta. Y porque somos afortunados de trabajar, poder tener trabajo de lo que nos gusta, de lo que nos hemos formado. Exactamente, sí. Bueno, tampoco es un trabajo. Jorge vos vas a venir. Jorge vos vas a venir. ¿Qué pasa, boludo? No, vas a venir, nunca venís a ningún lado, pero hay un vínculo. ¿Para qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo qué pasó? Como de, mamá, Luisito acá. Bueno, pero en serio, pero vos nunca te vas. Vos en realidad vas a, o sea, vas a algo mejor. Gracias, Jóbal. ¿Cómo mejor? No, bueno, ¿cómo mejor? Bueno, mejor para él. Bueno, él defiende otros intereses. Exactamente. Entendelo. Luis, ¿sabés que el próximo miércoles trabajás en otra radio? Sí. Bueno, eso, listo. Pero soy amigo de él. Exactamente. Ay, bueno. Exactamente. O acaso, sabés que nos hemos peleado también. Sí. Boludo, boludo. ¿Sabés que el próximo miércoles a esta radio? ¿Quién? Al turno mañana. ¿Quién? Viene al programa de Longobardi el señor Carlos Pagni. Me está jodiendo. Sí, 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 sí. Señor Carlos. Es que yo... Carlos, está acá con nosotros ahora. No, pero está bien conocido en la tarde. Está acá con nosotros ya, Carlos, ¿no? Sí. Sí, sí, lo confirmó ayer. Estás muy cambiado. Sí. ¿Sabés qué? ¿En serio? Hoy, antes de que ingreses al estudio, dije, pensar que construimos dos años muy buenos al aire, porque este pase que hacemos a las 18, la verdad es que nos dio mucha repercusión en las redes, en la gente, y se me cayó una lágrima. ¡No! ¡Carlo sensible! Más allá de tu vínculo siempre. Qué buen gesto, Carlos, ¿eh? Más allá. Más allá. Es con vos. No, más allá no. Pero es con vos. El Carlos es con vos. No, es lindo porque nosotros tuvimos un encuentro el otro día que fue muy, muy... ¿Vos no querés a Carlos? Claro que sí, muy emotivo. ¿Qué te dijo? ¿Se puede contar algo esa charla? Dale, algo. Algo podés decir. Hablamos de cosas de gente grande, de cosas privadas, de nuestro laburo. ¿Quién elogió más a quién? Yo a Carlos Paz. Vos lo... Muy bien, muy buen gesto. Muy bien. ¿Y cómo te dice, Luisito? Luigi. ¿Luichi? Sí, sí, sí. Muy bueno. Cariñosamente. ¿Quién pagó la cuenta? Yo ya lo conté, pero si querés lo cuento nuevo. No. Estábamos... Él me citó en un lugar. Ese lugar estaba cerrado. Yo tuve que ir a otro lugar, que es una librería, que se llama Eterna Cadencia. Vi en Eterna Cadencia su libro, recién salido del horno. Lo compré. Muy bien. Lo compré. Le dije, hola, Carlos, firmame. ¿Qué? ¿Lo acabas de comprar? Yo te lo... No. En la industria editorial, los que formamos parte de la industria editorial, compramos los libros. Igual que en la gastronomía, los dueños de los restaurantes van y garpan. ¿Viste? No es que... Claro. Claro. Ese es como una... No sale canje. Un código. No, es un código para dinamización en la industria. Y para respetar el trabajo del otro. Ah, claro. Entonces pedimos, pedimos, era una mañana, desayuno, yo tomo un agua, yo tomé un... Comí algo, y no me dejó pagar, pagó él. Yo hice un gesto, nada más. Levanté la mano. Sí, 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 es muy generoso. Dije, cameriere. Ajá. Y ya tenés cuenta corriente ahí vos, ¿no, Carlos? Claro, ya está. El conto. Ya está. Bueno, lo que no... El depósito ahí, en el aire. Sí. Cameriere. Lo que no pude... Lo que no voy a revelar es la conversación que tuvimos sobre... Bueno. ¿Sobre quién? Amelia. Miren, no me ilusionen porque yo voy a estar asomada... ¿Cuándo es que viene? El miércoles. El miércoles. El miércoles voy a estar asomada. ¿Usted? Más o menos a las ocho tiene que estar acá. ¿Es el miércoles acá? Sí. Sí, sí, me dijo que sí, ¿eh? Mi oficina está en el pasillo de los sueños, ahí. Puede entrar. Qué bien. Nunca nos vimos de mañana. Perdón. Opa. No es lo mismo. Parra. No es lo mismo. Parra. Pelo mojado. Vamos, no estamos de nada. Todo lo rudo dado vuelta. Sí. ¿Yo qué hice en el sueño? Hay que lavarse los dientes. Sí, claro. Sacarse las lagañas. No sé. Qué duro esto, ¿eh? Sí. Bueno, el miércoles por ahí... Por ahí vengo. Qué intenso. Qué intensidad. No, no, yo hablé de la tensión sexual y lo que dije fue lo que... Yo no tengo el discurso afuera. Y le dije, cuando empiezan, cuando empiezan con... Y digo, hola, que sí, que no, que no. El problema es tuyo. No. Yo me caliento un poco como... Pero... Bueno, a ver, pero... Chicos muy... Ya sabes por qué lloro, Luigi. Porque siento que esta novela... Claro. De amor con Amelia... De una manera. Va a terminar cuando vos te vayas. No. ¿Por qué tengo que ver? No me metan la idea de que soy el tercero en Discord. ¿Por qué? Y un poco... O sea, cuando vos te vayas, se va esa energía que hay, esta tensión... Que es tremenda. Crótica, que hay en el aire, y empieza otra cosa. Claro. Ahí viene Willy Coan con Beto Valdés. Ojo, porque tiene toda la onda, Willy. Sí, 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 sí. Por eso. Willy, muy bien atilado. ¿Y qué tiene que...? Pero ahí por eso, empiezan a jugar otras energías. Es como un cambio de gobierno. Exactamente. Pero Willy no es celoso. Sí, no. Es un cambio de administración. No. Claro. Y nosotros somos fieles a los cambios. Ok. Olvídate. Y luego, puedo revelar solamente... Nosotros lo vemos pasar. ...una pista que me dio, una pista que me dio Carlos... ¿Qué te dijo Carlos? Por la que estaba dudando de, digamos, de concretar el vínculo de María Carnal con Amelia Troyes. Ah, bueno. Nunca lo pusimos en esos términos, tampoco. Bueno, no, no. Bueno, pero él lo piensa. Él lo piensa. Muy fuerte, Len. Muy fuerte. Soy una protegida de Nelson, chicos. Dice, ¿de dónde apareció Amelia? No, mucha trayectoria. Sí. Y que... Es amiga de quién. Bueno, Carlito, qué sé yo. De Tarico. Pero no será un vínculo, no. Y sabés cómo terminó, ¿no? ¿Arriba sin más de adelante? No. No. ¿Ustedes le están haciendo creer eso, por lo menos, que yo soy un espía? No, no sé, no sé. En un momento... No, es el rollo de él. Pero ¿por qué me preguntas tanto? Tremendo, tremendo. Qué tremendo. ¿Qué tremendo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno. Solo quiero emular... Vamos con el chiste de Carlos, vamos. Solo quiero emular al gran Nino Bravo que dijo, Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós, El ligero equipaje para este largo viaje. Las penas que dan en el corazón. Muy bien, Carlos. Qué bien que canta. Qué lindo sería un dúo con el negro oro, ¿no? Sí. Muy bueno. Bueno, ya está por venir acá, a la Argentina. Mirá qué bueno. Sí, sí, sí. Se está comentando eso. ¿Ah? Lo llamó Jolly. ¿Quién lo llamó? Jolly. Daniel Jolly. Escucha. Muy bueno. Qué bueno. Vamos. Carlos, ponga fin algo. Arrasque. De noche las estrellas me acompañarán. Nelson, estás sin control. Serás como una luz que alumna mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Vamos todos, Nelson. Vamos. Ahí va. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas que dan en el corazón. Muy bien. Bueno, bueno, muy bien. Dejá, 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 Nino Bravo, ¿eh? ¿En serio? Bueno, bueno, bueno. Dale, vamos. Quiero contar la historia a propósito de un soldado ucraniano que recibe una carta de su novia. La carta decía lo siguiente. Querido Roberto, ya no puedo continuar con esta relación. La distancia que nos separa es demasiado grande. Tengo que admitir que te he sido infiel dos veces desde que te fuiste y creo que ni tú ni yo nos merecemos esto. Lo siento. Por favor, por favor, devuélveme la foto que te envíe con amor, Sofía. Oh. El soldado muy herido le pidió a todos sus compañeros que le regalaran fotos de sus novias, hermanas, amigas, tías, primas, etc. Junto con la foto de Sofía, incluyó todas estas otras fotos que había recolectado de sus amigos. Ajá. Había en total 57 fotos en el sobre. Y una nota que decía, querida Sofía, perdóname, pero no puedo recordar bien cómo eres. Por favor, busca tu foto en el paquete y me devuelves el resto. Ah. Moraleja, a un derrotado hay que saber joder al enemigo. No, claro, porque lo que quería el tipo no. ¡No! 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 ¡No!